He sacado de levantar a alguien de mi familia y tengo que hacer... Vale, ya lo tengo, ya lo tengo, ya está iniciado, ¿vale? Vale, 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 vale. Venga, he vuelto de vuelta. Vale, ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí, perdonad, 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 ya estoy aquí. Vale, un segundito. Vale, que me pongo esto bien. Sebastián. Aquí, 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 tatatataratata, tatatatata. Gracias, Sebastián. Sí, tengo lag. Para, pa, 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 pam, pa, 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 pa. Vale, ya estoy. Creo que ya podéis ver. Ya tengo a este pinche vergón. Vale. Hola, Alberto. ¿Qué necesito? Necesito papel. Necesito muchas cosas. Voy a dejar un momento esto aquí. Ya tengo calabazas. Ya tengo calabazas. Para que este no saliese de aquí. Ya tengo que encerrar, lo sé. Qué bonitos mis... ¡Oh! ¿Qué me estás contando? ¿Quién aparece por aquí? El pinche aldeano del otro día. ¡Uy, uy, 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 uy! No se lo va a creer este pavo. Cuando vuelva el tío Carlos no se lo va a creer. Tengo que coger esmeraldas. No tengo esmeraldas. Ninguna. Sí. Ven conmigo, ven conmigo, güey. No, no, no. Vamos a dormir, vamos a dormir. Antes de que esto nos la lie. Te lo dejo abierto. No, no, no. No he terminado de abrir la puerta. Necesito madera. Necesito madera. Necesito madera. Tengo aquí madera. Tengo aquí madera. No me lo va a creer, tío. Cuando le diga que esto, no me lo va a creer. 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 Ven con papá. Que te tengo... Que te tengo... Ven con papá, amigo. Ven con papá. Ven conmigo Ven conmigo, tío Si le pongo un atril Un rollo de estos cerca De herrero Le voy a hacer herrero Esa es herrería Y le encierro ahí ¿Sabes? Me da igual Bueno, no me da gran cosa ¿Herrero? El encierro aquí, me da igual ¿Qué le hago? ¿Le hago herrero? ¿O qué le hago? ¿Qué le hago, chicos? ¿Qué le hago? Rápido Mételo en una barca Que sí Ven conmigo Pinche, ven conmigo ¿Qué le hago, tío? Librero también ¿Qué le lees le hago? ¿Herrero? ¿Yunque? Mesa de cartografía, nada Dispensador, mesa de flechas Al torno Hago al torno Eh Sí, 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 ven Pinche Ven con papá Ven con papá Ha intentado entrar ¡No! Tú ven pa' acá Vale, vale Está dentro Está dentro Está dentro Está dentro Está dentro ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Al torno ¿Qué necesito para? Al torno Alto Horno Horno Un horno Metal Y piedra lisa Esto Simplemente Es piedra Vale Tengo aquí algo metido Pescaditos Y aquí Bacalao Eh Tengo un horno guardado Puedo quitar un horno de estos Quito un horno de estos Me la pela Eh Metal Te da armadura de iron Y piedra Necesito piedra Arriba En este de aquí Eh Piedra Que entiendo que es Metiendo roca Por ejemplo O es alguna En concreto Vale 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 Y luego de diamante encantada Vamos 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 Creo que eran cuatro ¿No? Tres 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 Vamos a sacar esto de aquí Crafteo Al torno Eh Piedra lisa ¿Cómo se hace lisa la piedra? ¿Con las tijeras? ¿O algo así? ¿Con qué se hace lisa la piedra? ¿Con qué se hace lisa la piedra? Cocina 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 Otra vez Eso suena a troleo ¿Eh? ¡Eh! Me cago en mi madre Si la pico con pico ¿Se rompe o qué? Es de hierro Hola Nonmaster Cortadora No tengo cortadora ¿Cómo se hace la cortadora? Cortadora Hierro y piedra Vale Necesito entonces Seis en total Voy haciendo la cortadora ¿Qué? Así no me sale piedra lisa A ver Necesito piedra lisa Coge la piedra y cocina la otra vez Ok En ello estoy En ello estoy Me fío de vosotros Piedra lisa Vamos A ver si se vuelve a conectar Luis Calderón Muchas gracias por ese like No me ha saltado el aviso No sé si es mientras estaba en el otro lado Flechas de salto Super salto Pero esto Vale Vamos a poner Alto horno El alto horno Lo voy a poner aquí Albañil ¿Esto es lo que me tenía que haber salido? Ladrillo Esmeralda Arcilla Creo que esto no es lo que tenía que haberme salido ¿No? Vale Quizás por esta Que he puesto que me da albañil Se tendrá Que alejar Tengo que quitar los hornos Quita la cortadora Ya la he quitado Voy a quitar los hornos O si acaso Redecoración en mi casa Este sigue siendo albañil Vale Esto es lo que me pasó el otro día No hay que ponerse nerviosos No hay que ponerse nerviosos Tío Mira que eres feo con este traje Se pone a dormir ¿Estamos de noche o qué? Y se pone a dormir ¿Pero serás jeta, tío? Es por el día Mañana vuelve Ok, ok ¿Y esto qué? Me encanta una de estas Que me da Espateoignio Rampibilidad Estoy por irme a pescar Un rato Ah, vale Tengo que dormir A ver si mañana ¿Y por qué sigue siendo albañil? Me cago en rosa Vale Voy a Voy a quitar esto Que no te escapes de aquí Pinche Güey Necesito papel Pero qué alegría más tonta Me he llevado, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Es de tontos No llevarme esta alegría De repente Que haya vuelto El aldeano Que traje el otro día Me tocó ir a por otro Y lo tengo aquí otra vez ¿Dónde vas tú? A ver ¿Alguien tiene algún link De Una granja Automática De papel De esto Que se vaya cortando? Alguien lo sabe Llega un momento En el que Ya no lo es Pero creo que es A mediodía Sí, eso me pasó el otro día A ver Vamos a quitar esta madera de aquí Que la puse el otro día Sin querer Bueno, sin querer No, creo que no fue sin querer Y ahora vamos a plantar Todo lo posible Mira, este ha crecido Pues Descrece Este no puedo Sí puedo Sí puedo ¿Puedo plantar aquí? No me deja Demasiado agua aquí Este ha crecido Pues Ha de crecer Sé que Con polvo de hueso Ahora lo hago Soy tonto Muy tonto Pero bueno A ver Esto ¿Qué pasa? Qué alegría Más tonta Me he llevado No había muerto El otro día A ver Vamos a volver A ver Qué pasa Está intentando irse Tú no te vas Güey Tú ya no te vas Vale Al torno Me dijisteis Al torno Es que me gustaría Que se quedasen encerrados Ahí en donde Las bibliotecas En verdad Les voy a encerrar En No me está dejando Porque se ha metido ahí Pues te pongo ahí Voy a tradear Con él ¿No? Vale Dame Esto Y ya está Por ahora Ya está Ya se queda Como herrero Vale 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 Ahora la cuestión Es tratar De encerrarlos Yo creo que los voy a tratar De encerrar aquí En este huequecillo Tengo vallas En algún lado Tengo vallas Vamos a Tratar de poner Con vallas Ya no pueden saltar Esto ¿No? Es igual que me pasa a mí A ver Necesito que vengáis Para aquí Si se meten ahí dentro Pero tienen que estar Los dos Entiendo Ahí metidos Oh no Mierda Un se va a meter Pero el otro Va a estar complicado A meterle los dos ¿Sabes? Quiero que estén abajo Encerraditos No craftes las armaduras Compraselas Vale Así tendrá diamantes Sí, eso lo sé Eso lo sé Lo sé Lo sé Estoy encantadísimo Tío ¿Qué alegría más tonta Me he llevado? Vale La mesa de herrería La voy a dejar aquí Voy a tener que llevar siempre conmigo No, esto Esto es para otro Vale Vale Las estas Las voy a dejar aquí Me da igual Así con todos los diamantes que te sobran Puedes hacer armas Vale 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 ¡Vale, vale, vale, vale! Vale, tengo zanahorias, sí. Hola, Kaneki. Tengo zanahorias, no me acuerdo a dónde, pero tengo zanahorias. Creo que están fuera. ¿Por qué lo dices? Vamos a guardar la lana también, yo no la quiero. El horno, los hornos los voy a colocar. Yo creo que no pasa nada, los hornos. Los puedo colocar aquí. Las tijeras las voy a dejar aquí. Carbón lo voy a volver a meter aquí. Y el resto lo meto aquí. Y me voy a ir a pescar. He recibido semejante alegría. ¿Para qué quieres que tenga zanahorias? Estas algas se pueden cocinar, creo. ¿No? Para tener algas secas como estas. Sí. Vale, vamos a quitar esto de aquí ahora mismo. La pluma las voy a guardar aquí. Que no sé si en verdad me sirve para algo. ¿Qué hago con estas patatas venenosas? ¿Me sirven para algo? Qué alegría más tonta me he llevado, tío. Vamos a dejar aquí las esmeraldas. No ha crecido lo suficiente. Cuando consigues dos stacks le puedes dar uno a cada aldeano para que tenga un hijo. Así la granja infinita de aldeanos. ¿En serio? Pues voy a tratar de plantar... ¿Con qué planto zanahorias? Necesito... Tengo una. Simplemente necesito semillas de zanahoria, entiendo. Vale, se va a hacer de noche. Voy a pescar un poquito y ya está. Se hace de noche, duermo y ya está. Un bacalao. Tuto. Tuto. Lururutum. Venga. ¿No pica? ¿O qué? Pues que le den. No quiero zombies por... Por mis... Estas. Por mis alrededores. A ver, a ver, a ver. Vale, me voy a hacer otro hacha. No tengo material para hacer otro hacha. Vamos a coger esto. Dos hachas. Y ya está. Vale. Vamos a dejar aquí esto. Y esto. Y ya está. Tu, tu, ru, ru, tu, ru, ru, tu. Ahí está. Voy a tener que ampliar mis terrenos, ¿eh? Fua, qué contento me he puesto, tío. Qué contento me he puesto. No tengo pala. En verdad necesito una pala ahí. Necesito... Voy a poner todo esto de aquí atrás de arena. Vamos a poner todo esto de aquí atrás de arena. Y voy a plantar ahí más caña de azúcar. Para hacer papeles infinitos. Bueno, en verdad. Estos de aquí no tengo que quitarlos. Tengo que quitar solo esto de aquí. Vale. Arena. No tengo arena. Arena. Vamos a coger un cubo. Para tener agua. Opciones. Salir. Esto fuera. Vale. Vale. Ya he terminado. Con esto. Ya he terminado con esto. Perdonad. Estaba un poco distraído. Vale. Una pala. Vamos a hacernos una pala. Esto es así, ¿no? Una pala. Vamos a hacer dos palas. Me da igual. Ahí está. Qué alegría más tonta me he llevado, chaval. Qué alegría más tonta me he llevado. Es que están, cuando están ahí subidos, los puedo encerrar ahí. Ya está. En verdad. A ver, ¿esto es agua infinita? No, no es agua infinita. Me estoy cargando aquí las cosas como un bobo tonto. Algo que no me interesa, pero es que me he puesto nervioso. Y total, esto lo tengo que remodelar. Ahora se va a meter el güey Carlos conmigo. Vamos a... Mierda. Me he pasado. ¿Cómo intentan salir los hijos de perra, eh? Me quieren abandonar. Pero no va a ser posible. Los chiquillos estos no me pueden abandonar. Para la esta sí que necesito agua. Vale. Creo que me compensa, me compensa, me compensa. Esto así, yo creo que me compensa más. Aunque. Si quito esto aquí. Y pongo. Esto así. Puedo plantar ya por todos lados. Necesito más. Cojo otro de aquí. Solo tengo 18, pero bueno. Necesito hacer una infinita, tío. Que se me haga automática. Es lo que quiero decir. Ese. Están intentando salir. Me dan hasta pena, tío. Lo que voy a hacer es plantar muchas cañas de azúcar. Yo planté todo lo que me tocaba hasta tener mucho. Y luego dejaba que creciera. Todo cuando estaba crecido me hinchaba. Es que eso es lo que voy a hacer yo. Eso es lo que voy a hacer yo. Eso es lo que quiero hacer yo. Güey. No, no quiero arena. Bueno. Esto y ya está. Ya está, ya está, ya está. Lo que voy a decir. Vale. A beber, pues a beber. Venga. No tengo mucho agua, eh. Hola, Pérez. Pérez Hernández. Nombres poco comunes, ¿no? Los tuyos. Tierrita por aquí. Esta barca por aquí. Me voy a hacer una espada, ¿no? Si hago con una de madera. ¿Qué me daba este? Vamos a picar carbón como un condenado para tener esmeraldas, eh. Y este. Necesito papel. Papelón. Tengo 19. Estoy más encantado, chavales. Ya está. Vale. No voy a pescar más por ahora. Y rompibilidad. Pues estás durando más bien poco. Tengo una con reparación. No me acordaba. Vale. Vamos a quitar de aquí ya esto. Y esto. Tengo comida suficiente. Voy a dejar aquí un poquito de comida porque llevarme tanto... Creo que voy a dejar esto. Y esto. Voy a quitarme un hacha. No quiero que os vayáis, chicos. No quiero que os vayáis. Tenemos aquí caña. Vale. Me voy de navegación. No vamos a navegar un poquito. Vamos a dejar también el trigo aquí. Que total no me sirve de nada ahora mismo. Se me va a hacer otra vez de noche. Pero bueno. Me voy por el mar adelante. Tengo bastante mapa descubierto. Vamos a ir un poquito por aquí. Vamos a ir un poquito por acá. Vamos a descubrir un poquito más el mapa. Aquí está la aldea. Tengo que ir al templo. Pero el templo cuando se vuelva a hacer es de día, creo yo. Vamos a ir navegando. No voy a recoger esta caña todavía. Vamos a ponernos esto aquí. Y nos vamos. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que te dije muchas gracias, compañero. Y si no, discúlpame porque no era mi intención. A ver, aldea no quiero. Templo, vamos hacia el templo. A ver. Sí, por el templo. Recorro esto un poquito. Vamos a descubrir ese trozo de mapa. Que todavía no tengo. Y ya está. Damos unas vueltecillas por ahí. Mientras se hace de día. Y punto pelota. Fua, no sabéis lo contento que me he puesto. De tener ese aldeano nada más es empezar. Cuanto se enchufe ahora el tío Carlos ya veréis. No se lo va a querer. Carlos. Carlos. Dime, Milu, que... 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 Que no sabes... Que no sabes que tenía al entrar en Minecraft. Que vas a alucinar. Que... ¿Cómo? ¿A que no sabes que tenía al entrar en el Minecraft? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te había pasado? ¿Te acuerdas que el otro día creí que me había muerto un aldeano? Pues estaba ahora en mi puerta. Que tengo el aldeano del otro día, el primero que me había traído. Y lo he hecho, lo he hecho herrero. No, le he puesto al torno y me va a hacer, pues lo que haga el al torno las... ¿Cómo se llama esto? Las armaduras y tal. ¿Vale? Ni puto caso. Pero no. No, pero no. Lo que te iba a decir... ¿Todavía no has hecho lo de los cultivos? No. Estaba esperando a que te conectases para que me dices tus indicaciones. Ok, pues. No vaya a ser que lo vaya a hacer mal. Y... Me... Me critiques. Fíjate que no... Mira cuántas algas aquí. Voy a coger estas algas porque al final son malignitas. ¿Por qué quieres algas? Porque alimentan. Oh, ¿eso es que me están atacando? Eh... Creo que es... No. Es un cubo de lava, va. ¿Cómo un cubo de lava? Es un cubo... Ajá. Es un cubo que succiona hasta abajo. Mejor me voy entonces, ¿no? No vaya a ser que me... Sí, sí. Que me la líe. Y eso rompe los barcos varias veces y te puedes morir. Vale. Eso no me gusta. Si está en mi casa. ¿Dónde tal? El templo. Vamos al templo. Pues nada. Un aldeanito que he tenido. Son bloques de magma. Son bloques de magma que te succionan hacia abajo, vale. Es que bro, yo también me pregunté cómo fue que desapareció tan de repente el aldeano. Hombre, yo pensé que lo habían matado. Sí, pero no sé yo que lo hayan matado porque esa vez tenía como medio el directo con volumen. Sí. Sí. Entonces no hay que lo hayan matado. No. Buah, pues me he recibido una sorpresa, una grata sorpresa nada más empezar esto. Ya tienes eso, ¿vale? ¿Es que la caja Meltan? Sí. Ya la tienes. Ah, gracias. Me he traspasado un abra, era shiny, pero he visto que tienes muchos signes, así que daba igual. Lo estaba haciendo aquí en medio del directo, así que tampoco quería liarme. Espero que no te importe. Ah, dale, bro. Porque el cualito... ¿Sí? Espérame que me voy a desconectar desde el audio que si oyes el ruedo que tengo fuera en este momento. Sí, 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 se escucha mucho. ¿Qué es esto de aquí? No, es como superficie. Esto no es ningún barco. Mira, bro. Los únicos... Solo son como nueve pokémones, los que tal vez no te podría dar, que son los de Metagross, Puño Meteoron. Va, eso a mí me da igual. Yo quiero completar mi Pokédex, me da igual el otro. Es que lo que pasa es que esos no hay pokémones, los ocupo yo en liga. Ya, ya, ya. No, no. Que lo que te digo, que esos los tengo. Yo antes de pasarme cualquier cosa, te lo voy a consultar. Así que puedes estar tranquilo. Ah, no, vale, bro. En ese punto puedes estar tranquilo porque yo no lo quiero para nada. Oye, bro, ¿y por qué mejor no te pasaste su... Abra Kazan? Porque es para el Pokémon Let's Go, ¿no? No lo utilizo. Ah, no, no. Yo pensaba que para... Para el Pokémon Go. No, no, no. A ver, ese también me interesa para el Pokémon Go, pero ahora mismo solo quería dejarte a ti hecho lo tuyo. Es que el Abra Kazan tiene ataque Legacy. O sea, ataque Legacy es ataque de Community Day. Ya, ya, ya. Pero que eso a mí me da igual. Yo lo que busco es completar. Nada más. No pretendo competir, luchar, ni nada por el estilo. Que sí que se quedan recompensas y que muchas tal, pero no tengo momento para hacerlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Time. Sí, sí. Si no llegó a tener un niño y tal, sí que lo hacía. Por eso tampoco he hecho hasta ahora tantas incursiones ni nada por el estilo. O sea, le digo. Oye, bro, ¿y...? ¿Y qué? ¿Y qué, güey? Te he perdido. Creo que me voy a acercar al barquito este. Porque entre lo que... En lo que llego yo creo que se accede ya de día. ¿Por qué no están saltando las alertas de los likes? Gracias, Johan. Johan Peña. No sé si me escuchas. Ahora sí, ahora te escucho. No sé si llegarás todavía a tu casa o irás a hacer algo. Ahora mismo voy a ver este barco y después me voy al templo. ¿Por qué? ¿Por qué? Chido. ¿Para hacer lo del cultivo? Mira, te voy a decir algo. Lo que te puedo recomendar es que no tienes que buscar bastante tierra, tienes que tener un pico con un pico con seda, entonces no se puede. No, no tengo un pico mamadísimo. Voy a coger esa caña de azúcar ya que estamos aquí, ya que todavía no se ha hecho de día. No. ¿Puedo cogerla desde el barco? Sí, hay que ser vagos, ¿eh? Voy a comprar. Ah, va. No manches, sí me estoy acordando. Es que hiciste la plantación de caña de azúcar. Sí, acabo de plantar más caña de azúcar en la costa y en mi propia finca. Pero créanme o no, solo necesitas una caña y demasiado polvo de... Sí, pero como no tengo mucho... Hola, Chema. Como no tengo mucho polvo de hueso, pues tengo que plantar y plantar y plantar. Por eso, ahora cuando vuelva, vuelvo a recoger todo, porque son... Son muchas. Te dice como que si estuvieras cantando la canción de Backbone y tengo que perrear y perre... ¿Cómo? Te dice como que si estabas cantando la canción de Backbone y yo tengo que perrear y perre... Estás fatal de la cabeza, tío. Tengo aquí un zombie. ¿Me va a fastidiar este zombie acuático o qué? Si dado caso se sube a la barca, sí. Sí, pero... ¿Y si no sube a la barca? Si se hace de día, se muere igualmente. Desaparece. Si se hace de día y es... Si se... Si se va arriba... Espera, mijo, esperame. Espera. Espera, me vuelvo, vuelvo, vuelvo. Sí, sí, sí. Vuelvo, vuelvo. Pues vete. No desaparece aún siendo de día, ¿no? Tiene una caña. No, no es una caña. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene? Buah, es que son tres. En total. Vale. Vale, ya he visto el cofre, ¿dónde está? Vamos a... A recuperarnos el aire. Venga, coño. Está aquí, está aquí. Yo cojo todo, que para algo me lo dan. La verdad es que... Vale, bastantes cositas. Hay una puerta donde puedes respirar. Ah, eso lo desconocía. Vale. Vamos a quitarnos esto para aquí. Esto para aquí. Bastante trigo, bastante tal. Vale. Creo que puedo volver a bajar. En este cofre no hay nada. Es el cofre de antes, ¿no? Tiene que haber otro cofre. Siempre me decís que hay dos cofres. Lo normal es que haya dos cofres. ¿Por qué no me estás dejando pasar? Vale. 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 Me voy a ir a casa a dejar todo lo conseguido. Que es mucho, así que... Creo que no habrá más cofres, así que guay. Tardo un periquete, porque al final tardo lo mismo en ir y tal. ¿Recuerdas que el otro día te dije cómo hacer un casco con respiración? Ah, con respiración. Acuática. Entiendo que quieres decir acuática, no acústica. ¿Verdad? Sí, me lo dijiste, pero no lo recuerdo. No te voy a engañar, compañero. Vale. Ese barco yo creo que ya está. ¡Anda! ¿Y este barco ya lo habré visto? Yo creo que sí, que este ya lo he visto. Me quiere sonar que este ya lo he visto. Sí, este yo creo que fue el del otro día. Tengo que dejar alguna marca de los cofres... No, pues no. Este no lo había visto. A ver de qué es la túnica. Protección contra proyectiles. Frente a reparación. Ahora mismo... Me voy a coger más tal, pero... No sé. Y esto, estofado sospechoso... Por dos. Vale, vamos a quitar de aquí. No vaya a ser que la lie esto. Júntalas lo que. Se pueden juntar dos túnicas. Pero es que... No sé si me compenso. Son de cuero. No. Mierda. ¿Por qué siempre me pasa igual? Un pan mojado, tío. No mola nada, eh. Creo que no hay cosa más asquerosa que un pan mojado. Las esmeraldas, ¿cuánto de todo me estoy llevando en este, no? En esta incursión. Vale. Dirección. No, 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 no. Las pecheras. Qué buen tesorito hoy, eh. Cago en la mar. Pepitas, cingotes, dieciocho. Pero qué manía tengo de salirme. Pero qué le pasa a esto. ¿Me están echando? El que me está atacando, ¿me está echando o qué? Porque ahí me han atacado. No habéis visto. Es que con los caparazones de tortugas necesitas aparear dos tortugas. Tengo que rodear esto. Esperar a que salga huevo. Conforme crecen las tortugas, suéltala una escama que sirve para hacer el casco. Ah, pero no tengo tortugas ahora mismo. A ver si me entra hambre. Comete el estafado. Que te da efecto, pero qué efecto me da. Ponía, ¿qué efecto me daba? No me he fijado. Ahora sí. Salir. Ahora sí, güey. Vente con papá, barquita. Esto no está crecido, pero esto sí. Me he cargado alguna, seguro, como esta, ¿verdad? Vamos a ir comiendo un poquito de pan. Esto está crecido. Me he cargado aquí una. Vale, me cargo dos. De buenas a primeras. ¿Aquí puedo? Sí puedo, tío. ¿Por qué no lo hice antes? No me decís nada. Yo aquí como un tonto, perdiendo posibles cultivos. Han crecido bastante. Caña de azúcar infinito voy a tener, ¿eh? Millones de gracias por ese follow, Daniel Damián. Muchísimas gracias. Y vamos a ir dejando mis riquezas. Porque estos son riquezas. No me he imaginado que pasaría algo así. Y aquí estoy. Iba siendo hora que se me rompiese esto. Están para dormir ya. Serán vagos. Los tíos estos. No puedo dormir con ellos. Dieciocho esmeraldas. Esto. Pepitas. Pepita de oro. No sé si tenía. No me he fijado antes. Vamos a poner las salguitas a hornear. Voy a hacer otro cofre. No tengo madera aquí. Vamos a dejar pólvora. Y voy a hacer más. Más de un cofre. Necesito guardar, guardar y guardar. Creo que los cofres es así, ¿no? Sí. Vale. Necesito. Cofres. Vamos a ampliar este. Vamos a ampliar esto. Ahora sí que ya puedo dormir. Que ya he escuchado ahí. Junta las botas y los petos para que tengan mejor encantamiento. Ok. Voy a hacer un último cofre. Vale. Tengo doble bota. Tal. El juntar se hace con el yunque, ¿no? Me dijisteis. Va, pero estas botas con esto tampoco me da mucho. Bueno, lo voy a hacer. Tengo que reparar este. Y puedo hacer también las dos cañas, ¿no? Juntarlas. Se hace con el yunque, ¿verdad, JP? O, ¿verdad, Rayan? Sí, con el yunque. Vale. Vale, 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 vale. Voy a sacar todo este resto de aquí. No tengo hueco. Vamos a dejar esto aquí. Coño. No se puede abrir. ¿Seré bobo? No lo puedo coger. Ahora mismo vamos a quitarnos el restón. Para cogerlos. Si es que seré tonto. Soy tonto. Soy tonto. No hay más. No me lo tengáis en cuenta, ¿eh? Comida. Todas estas. Bueno, en verdad. Atril. En verdad, estas hojas aquí. Que no, que las hojas están bien aquí. Lo que no está bien es la comida. Vale. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. El yunque no, porque lo voy a poner ahora. Y ya está. La comida no es para aquí. Me compensa tener los bloques de heno. Esto, las balas de heno. O me compensa tener trigo. Haz bloques de restón y quita menos espacio. También es verdad. ¿Los bloques los puedo hacer aquí? O tiene que ser en la mesa de cartón. Y no me da... Vale. La comida la voy a meter aquí. He cogido algo que no quería. Que era esto. Y ya está. Aquí que dije. Bloques de restón. Tengo suficiente para hacerme esto así. Entiendo que es rellenar todo. No tengo suficiente. Vale. Y esto ya está. Vale. Ya puedes ir al nether. Sí, tengo... Tengo para ir al nether. Vamos a ponernos esto. Y vamos a plantar... Es que es tan torcha en verdad. No sé qué pinta aquí. Pero bueno. Coste 6 de experiencia. Pero ahora no voy a poder juntar estas con estas. Coste 6 de elixir. Así que... Y si junto con estas... No me sirve de nada. Esto con esto. 4. No tengo suficiente. ¿Sabes cómo hacer el portal? ¿Utilizando solo lava? Sí. Llamando con madera. Sí. Eso sí que lo sé. ¿Y el arco se puede reparar? No, necesito otro arco. Vale. Me voy a poner las de agilidad acuática porque reparación me interesan para un futuro. Materiales aquí. Me voy a hacer antorchas. Que no tengo antorchas. Es que es raro en mí no tener antorchas, tío. Vamos a hacernos palitroques. Por un tubo. ¿Dónde tengo el carbón? Aquí. Tengo otra caña. Pues mira. Tengo aquí pólvora. No sé dónde he metido el resto de la pólvora. Solo he cogido cinco de pólvora. Pensé que tenía más. Pues parece que sí, ¿eh? Que solo he cogido cinco de pólvora. Vale. Pues los vamos a dejar aquí. Antorchitas. Dije que me iba a hacer. ¿Esto qué? 64. Coño. Es que quiero esto. Sí, sé que son muchas antorchas. Pero es que me gusta tener antorchas. Por un tubo. ¿Vale? Y así también puedo ir gastando algo de material. Vale. Vamos a dejar aquí... Dos de antorchas. Me llevo aquí unas. Estas para aquí. No, para aquí. Que se queden justo debajo. Y ya está. Day, night. Vale. Pues creo que voy a ir a... Ah, el lápiz lazuli. No sé dónde lo tengo. Vamos a quitarlo de aquí. Y lo vamos a meter tal que aquí. Aquí abajo. Vale. Organizando un poquito más esto. Esto aquí. Los palitroques. No me da igual dónde dejarlos. Los voy a poner aquí. Eh... Cámbialas de lado. Me voy a... Me voy... Unos cinco... Ok. Puedes dejar el directo y mutearte y ya está. No pasa nada. Vale. Un segundito. Me quiero comprobar una cosa. Vale. Perfecto. Si va bien. Y si va bien. Vale. Genial. Tu, tu, ru, ru, tu, ru, ru, tu. Vale. Ya estamos. Vamos a dejar aquí... Parte de las algas. Y ya está. Esto en verdad... Y esto lo voy a dejar fuera. Las balas de heno también. Vamos a dejar. Hola. vale, yo creo que con esto puedo ir al templo a ver que me sale en el templo uff, pues tenéis razón sí que se me podían haber ido creced, amigas mías, creced me encantan tus streams porque te puedo enseñar cosas claro, para eso los hago y antes había hecho el server para aprender, pero hay gente que no sabe jugar en equipo se me va a hacer de noche, tío soy bobo tonto me voy cuando ¿qué ha sido eso? Carlos muchas gracias por ese like hola, Bray tío me voy a cagar en todo lo cagable pues voy a volver a casa no apetece ir al templo de noche ¿qué quieres que te diga? ¿qué edad tengo? mucha edad, tío ¿se pueden hacer bloques? sí, lo sé de lápiz lazuli me genera mucha curiosidad esos bloques que se iluminan ahí, tío mucha edad ¿qué edad me echas, Ryan? seguro que tú me ves con buenos ojos me siguen dos delfines poco se habla, ¿eh? de que me persiguen dos delfines y de que ya hay ahí un arquero pesado y una araña de mierda, tío ¿hay monstruos? no vale Ryan, ¿qué edad me echas, tío? ¿qué edad crees que tengo? a ver este le podría comprar más esmeraldas 64 esmeraldas más un libro me da eficiencia 5 eficiencia 5 para para pico entiendo que es, ¿no? no, JP filo arrasador entiendo que es para espada pero creo que no me compensa hacerme espadas de diamante tengo 15 ¿esto qué es? agua sin más agua pedernal tinta ojo de araña más librerías no me hacen falta cuarzo de nether piedra luminosa polvo de piedra luminosa no sirve de nada si eso me marcho ¿no? me... 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 siempre me pasa igual cuando voy al templo se me hacen esos aldeanos a ver pero si no logro esas cosas pescando o de alguna otra manera se lo tendré que comprar a ellos dijo me dijo uno que que no sé haciendo qué te sale más te sale más baratos tengo más zanahorias puedo plantar zanahorias y haceros casos ya no sé qué creer años de 16 años me salió barba ya me vendían alcohol no te doblo la edad pero cerca que me ha vibrado a ver esto lo voy a guardar aquí que ahora mismo no lo necesito muchas gracias Ezequiel ya me funcionan las alustras antes no sé por qué no estaban saltando y qué pasó vamos allá muchas gracias deogu deogu uno vale es ahí pero tengo que rodear un poquito y meterme por el este tengo 18 entonces 31 sí claro que puedes regalar suscripciones porque no vas a poder me gustaría que fuese verdad lo que dices pero créeme que hasta que no lo vea con mis propios ojos lo dudo con que tú te suscribas ya me haces feliz créeme pero no te veo el simbolito de Twitch Prime así que permíteme permíteme ¿estoy tonto o qué? ahí permíteme que dude que vayas a regalar sin tú suscribirte estaría bien estaría bien creo que se puede ocultar en verdad el símbolo me sorprendería bastante que lo hicieras me encantaría pero lo dudo vale no debe haber zombies estamos bastante de día bueno adentro sí que a lo mejor está muy oscuro y puede haber zombies tengo que tener un mogollón de cuidado con los bloques ya he aprendido que tengo que aprender a tener cuidado con los zombies con los bloques vale por aquí se sube a nada así que dentro del templo no active eso soy gilipollas mira que lo aprendí en el anterior directo mira que soy gilipollas no deje por aquí nada todo un templo a la mierda cuatro cofres del templo como un gilipollas a la mierda soy estúpido que me pasa tío qué rabia me acaba de dar tío qué estúpido soy tío siempre me pasa igual la madre del cordero tío si es que me lo tengo merecido por su normal no mierda me he hecho dos lo mío no tiene no tiene desperdicio que me falta hacha lo mío no tiene desperdicio ya lo decía mi padre joder mira que os estaba diciendo mira que he aprendido que no sé qué que no sé cuánto ¡Zasca la trasca! Venga, pues... A picar. Me voy a la mina. Ya que la incursión no me ha salido bien, al templo a picar. Pocas antorchas me llevo para picar, pero bueno. Te recomiendo el de Corsair, que es el que tengo yo. Yo tengo el K55, creo que es. Pero un K70 ya está al mismo precio, a ver que yo me compré este. Vale. Tienes que picar la placa, o si no tienes confianza pica a un lado. Sí, sí lo sé, tío. Pero al caer la activé. El problema es que al caer la activé. Vale. Vale. Vamos a picar aquí. Escuchando... Bichejos aquí. Mira, justo ahí hay bichejos. Pues vamos a picar hacia el otro lado, que hay en la vita. Puedo picar hacia este lado. ¿Qué es una raíz? Raíz es dirigir los espectadores hacia un canal. Muchas gracias, Kevin. Gracias. Gracias. Vamos a picar ese resto de ahí atrás. Para que me dé tal. ¿Qué tal, Kevin, compañero? Acabo de liar, parda, tío. Por burro. Mira, me da hierro también. Sin buscarlo, me lleva un poquito de hierro. Depende del material, te dan más experiencia o menos. Raíz y host creo que es como lo mismo, o parecido. No sé cuál es la diferencia, realmente. No te voy a engañar. Uy. Suena lava y me ha saltado como una chispita de lava. Pero la lava está más adelante. Vale. Estoy en la capa 12, estoy bien. ¿Qué es esto? El arnal. Mira qué bien. Carbón. Y hierro. Sabía ya que tenía que quitar esta venísca de aquí. Dos templos, eh. Que le he cagado exactamente igual. El uno del otro. Por activar uno por no conocer y el otro por su normal. Porque aún encima, os lo estaba comentando. Vale. Yo iba en esta dirección. Si es que lo mío no tiene nombre, tío. Retrasamental, sí. Se llama retrasamental. Porque hay tanto bicho ahí apilado. Lo estáis viendo. Como por esa dirección. Es un spawn. De esos. Vale. Eso es arena. Vamos a picar el resto que hay aquí. No sé si hay más. No, no hay más. Vamos a picar estas. Tío. Ponte aquí. Y otra aquí. ¿Te sirve? Estas menos de hierro. Que me pueden dar también diamantes, ¿no? Estoy mega tonto. No mamadísimo. Estoy tonto, tío. 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 Una piezla azul. Hay más. Vale. Ahí ya está la lava. Y no me he traído cubito. Pero me ha traído bloquitos de pedras, caray. Ahí. Estamos. Hay que tener muy cuidado, caray. Sé que al lado del este suele... Mira, aquí hay hierro. Al lado de la lava suele haber diamantes. Me han dicho. Bien. ¡Suscríbete! ¡Esmeraldas! Esmeralditas ricas. Vamos a picarlas. Con cuidadín. Va, en serio. Solo una. Solo me das una, tío. Vete a la mierda. Solo una, tío. Solo una, tío. Solo una, tío. Solo una, tío. me raya mucho que haya plantas siempre me ha pasado tío como hay plantas dentro de una cueva así de buenas a primeras vale menos mal que tengo otro pico bueno ¡Gracias! A ver, menos mal que hacen ruidito las cosas, tío. Muchas gracias, Miguel. A ver, aquí es donde estuve antes. Muchísimas gracias, Miguel, por ese follow. Gracias por estar aquí, chicos. A ver. No, 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 no. Creeper. Creepers. Ah, es que estoy en otro lado. No estoy donde caí antes. Vale, ahí hay esmeralda. No, 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 no. Es que más odio Los arqueros, tío Tío, qué pesado Qué por saco da, ¿eh? Estoy escuchando a uno Pero no sé dónde está No, tío, esqueléticos no Vale, diez niveles tengo Me quedan pocas antorchas Vamos a intentar buscarla Esta, de salida Porque, claro Ahora no sé dónde estoy Tengo que tener cuidado Porque hay lava cerca Viene tal Y hemos encontrado diamantito Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Sobre seguros aquí Observamos Y ya está Vemos diamante Pues vamos a correr Que no No, no me la juego Vale, hasta aquí Subí antes No quiero caerme Así que vamos a poner eso ahí No vemos más diamante Por aquí ¿En qué capa estoy? Tengo que ir como a la Capa 17 Tengo que ir más abajo No puedo No puedo No puedo No puedo ¿Cómo puede ser? Si yo vengo de La capa de 25 Tengo que ir más para abajo No recuerdo No recuerdo por dónde Entré Ah, por ahí Vale Qué liada ¿No? Vale Vale, no tengo mucho más Para picar Tengo que volver Eso sí Porque tengo que Que dejar Materiales Dos esmeraldas Un diamante Y esas de hierro Mira Vamos a picar esto Vamos a poner aquí Si juegas Solo Es aburrido Lo sé Pero Lo he intentado Jugar con vosotros Pero Vosotros sois más aburridos Porque La liáis Hola Miguel ¿Por qué no haces una serie En modo difícil En Minecraft? Porque llevo Esta es mi segunda semana Jugando Minecraft No sé Ni la mitad De las cosas No entiendo Que es No Entiendo que es por aquí No tío ¿Dónde es la salida? Sí Es por aquí Vale Es por aquí Por aquí Por aquí Solo no es aburrido Simplemente Tardas más En hacer las cosas A ver ¿Cómo estarán mis compañeros De piso? ¿Estarán bien? Tengo también que hacerme Lo de Los pesados estos De los animales Están dormidos Miluguin se ha explotado Me cago en la mar Qué susto Me dan estos Cuando Amanezco ¿Dónde tengo los diamantes? Aquí Y creo que voy a empezar A dejar de De guardar este Pero Pero bueno Voy a hacer más Antorchas Eso sí Tengo que picar Madera Tío Tела Tела T Sverige They T Sant Tien Ah, aquí hay palitos, ya decía yo, que no iba a haber palitos. Vamos a dejar el pedernal, donde tengo yo más pedernal, ahí. Necesito madera, en verdad. Vamos a coger las zanahorias y las vamos a plantar. Vale, doble altura. Vamos a coger. Lo que necesito es algo automático que me recoja esto. Es una granja automática para hacer de esto. Que supongo que lo hay. ¿Para qué quiero tanto? Para hacer papel, para tradear con el otro. No, mierda. Me he cargado unos cuantos aquí, eh. Y aquí también, ¿por qué me he cargado? Y aquí no puedo plantar. No me dejo. Vale. Vale. Es posible hacerlo automático, pero tienes que ir al Nether. Me estáis hablando mucho de ir al Nether. Venga, os voy a hacer caso. Aquí no tengo nada. No. 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 ¿Pero por qué? ¿Con la caña de azúcar no funciona el polvo de hueso? Chicos 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 Mierda ¿Para en tu mano izquierda? Mierda Pues ahora tarde Acabo de leer Mierda Mierda Me tengo cubo encima Me cago en ros Mierda 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 Ahí, ahí Ya intentan dejar de salir Porque se va a hacer de noche Creo que voy a hacer las puertas de salida de mi casa Por otro lado No mola salir a los cultivos Esto es agotador Vamos a tratar con este Va, 64 les vamos a dejar Muchas gracias, Daniel ¿Por qué es novato? Muchas gracias, Daniel Compañero ¿Cómo lo llevas? Aprendiz Estamos en aprendiz Esto me sale más barato Armadura más 4 Ya no puedo más Ah, qué rabia A ver Si pongo esto Es que tampoco quiero A ver Esto es armadura Armadura más 4 Es armadura más 5 Me sirve de poco Más 2 Y más 1 Bueno, pues para cuando muera No puedo juntar O lo que sea Pero claro Esto, 1 Ahí está Vale Y el otro Esto, ¿qué libro era? El arrasador Eficiencia Para un pico Estaría bastante guay Trae a lo último Ahora que tengo que subir el nivel Es verdad Me costaba solo una En verdad No los quiero para nada Pero para subirlo de nivel Tienes razón que me viene bien Voy a hacer un cofre solo Voy a hacer un cofre solo Y le queda Y le queda Mierda Le queda Esto fuera No Fuck Ahí Vale ¿Por qué me suelta esmeraldas? ¿Tiré yo sin querer las esmeraldas? Esto es lo que quiero yo Protección 2 Muchas gracias Marnieto Y alguien Al final te dan cosas encantadas Así como esto Protección contra proyectiles Y protección 2 Guay A este de aprendiz A base de papel Igual puedo ya Sacarle ahí cositas Y este Me va a costar Para llegar al experto Porque A ver Puedo gastar De experto ¿Cuál es el nivel máximo De uno de estos? Pero son diferentes cosas ¿Cuál es el nivel máximo De estos? Maestro Maestro Vale He llegado al nivel máximo Y va cambiando Las cosas que va teniendo Afinidad acuática Vale Esto me gusta más Esto me gusta más Vale Pues voy a tratar De hacer lo mismo Con el otro Con el papel Yo creo que Recogiendo Las que tengo aquí Me faltará cuero Tengo que hacer una granja De vacas Tío Tengo que hacerme una granja De vacas Pero ya Pero venga No sé No sé Qué estoy esperando ¿Me he cargado uno? No Bueno Esto Lo hago ahora Solo es que Llega un punto En el que no me deja Coger más Los perros Esto no me interesa Esto no me interesa Muchas gracias Muchas gracias A señor JP Y a Bruno Por seguirme En Instagram Chiquillos Muchísimas gracias Vale Tengo bastante Pero creo que no va a ser suficiente Vamos a plantar También por aquí ¿No? Todo esto Vamos a gastar Ey Tú no tenías que estar ahí Vamos a gastar Esto Lo que tengo que hacerlo Es automático Yo no sé cómo Puedo hacerlo Si alguien sabe O sabe de algún Rollo de Youtube En el que se enseña A hacer esto automático Sé que Claramente Se podrá hacer Algo que las vaya Cortando De alguna manera Mira Y esto me la guardo Toda la costa llena De caña de azúcar ¿A qué me dijiste No En un master Voy a ver si ha crecido Lupita Muchísimas gracias La vallita Lo primero Se está haciendo De noche Vamos a recoger Esto Me he cargado Uno Sin querer Así que Vamos a Replantarlo Y venga Se ha metido ya en la cama Creo que era Así 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 Y ya está Tengo bastante Vamos a dormir Y ya está Antonio Sendejas Muchísimas gracias Vale Mira este Que bien Que me tienes Epa Tío pero Casi no Casi nada Ha subido Casi nada Chaval Ha gustado ese detalle Tuyo Tu compañero Tiene mejores cosas Un diamante Un esmeralda Esto no compensa ¿No? Como el primer Como es el primer Tradeo Es el más lento Ah No jodas Wey No tengo muchos libros Tengo 37 Es que 63 Me lo dejan 63 esmeraldas Más un libro Eficiencia 5 Ah Es que no me quedan Esmeraldas No puedo Quería coger este Pero no puedo Pues nada Amigo De la No Quieto Amigo De la Metalurgia ¿Veis? Por lo que necesito Automático Pero tiene que ser muy Jeborro Eficiencia 1 Protección 1 A ver Si quieres esmeraldas Trae a una aldeana Flechero Intercambia palos Por esmeraldas Tengo que hacerlo Flechero Vale Me voy a por un Este Vamos a dejar esto aquí Vale Lo tengo que hacer Flechero Entonces El yunque Lo tengo que quitar De aquí No vaya a ser José Gallegos Muchas gracias Compañero Pues me voy a por un Aldeano ¿Vale? ¿Qué iba a hacer yo? Quitarme esto Esto de aquí Esto de aquí Ahora mismo No voy a Joder Me tengo que cargar Esto Me lo cargo Tío Me lo cargo Sé que está muy mal ubicado Lo sé Pero Vamos a tratar de traernos A uno Acabo de tirar un par de Aldeano Ahí está Tío Tío que manía Tengo El rey chiso Eso Tantas veces Que los aldeanos Le daba Una esmeralda Por un palo Joder Tienes que poner la diana Tengo lo de flechero Tengo 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 lo de flechero Así que guay Vale Vamos a tratar De traerlo No confirmo Que pueda Terminar El traer La persona El aldeano No le echo Una cama A todo esto Vamos a picar Una cama Del pueblo Que voy Y se la pongo En casa Pero Lea Anteriormente Para leerlo Hola Muy buenas Ya desperté Yo Ya expandí La caña De azúcar Si Si quieres Esmeralda Trae una Aldeana Flechero Intercambia Palos Por esmeraldas Exacto Y con la raid Que te da Daban Comercios Muy buenos ¿No? Es eso De las raids Que te daban Por cada raid Que sea Más alta O no Tienes que ponerle La Ya no puedes Es una Maldición De los tíos Con la ballesta Pero no entiendo Lo de las raids Pero si no Hay una incursión Yo no tengo No pinto nada Si Las raids Tengo que aguantar Ocho Creo que es Me dijisteis Cuando me puse Un día Mierda Mierda Espera ¿Dónde estoy? Vale Tengo que ir Estaba yendo En línea Recta Gracias Gracias Es lo difícil Cuando tengas Muchas cosas Claro Pero Yo puedo invocar raids De alguna manera Por así decirlo Voy a evitar Evitar Vamos a evitar Lo del pantano O no puedo ya Creo que no puedo No puedo ya Bueno Wow 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 Y esos bicharracos Ahí Es que lo del pantano En los nenúfares Estos me tocan Los huevos Tío No os quiero Que no os quiero Joder Macho Ahí está Hay muchos bichillos Ahí abajo Que hay algo en la mar Vale Está muy bien Ahí está la aldea Vale Vamos allá Primero de todo Vamos a quitar Una cama ¿Qué es lo que vibra Tío? De repente me vibra algo ¿Dónde está El que está sonando Tío? Aquí está Se pueden Uh Muchísimas gracias André Gabriel Millanos de gracias Millanos de gracias Por esas estrellas Compañero Coge agua No, no, no No voy a hacer a la vieja usanza Siempre me liáis Se va a hacer de noche ¿No? Pues voy a dormir Esta es la cama Que quité Joder Estoy bastante bien Me he llevado una grata sorpresa hoy De que tenía un aldeano En En Enfrente de mi casa El que llevé el otro día Que pensé que lo habían matado los zombies Así que Una gratísima Sorpresa Me llevé Por ese punto Así que guay Sí, el saqueador de camas Es que No tengo ninguna Y hay que ponérsela Porque si no Chongo marrón Tengo una duda Chicos Si hago uno granjero Me recolecta todo lo de fuera Si lo tengo todo vallado Y todo tal Se puede Como el que hay ahí en el pueblo Que hay uno que es como granjero Me recolecta él Me dices que sí Se va 100% Mira, esto de aquí No lo había visto Pero bueno Ahora mismo Me voy a tener que marchar Voy a tener que cortar el directing Así que Vamos para casa Creo que he salido ya suficiente A mar abierto Para evitar el pantano Quiero evitar el pantano Es lo que más me Rabia me da Es lo que más me molesta Y ya investigaré Mañana yo creo que Si hago directo de Minecraft Que yo creo que sí O puede que no Mañana puede que no Porque creo que voy a recibir Hoy Una movida de Jesús Muchísimas gracias Por ese Maravilloso Follow Voy a recibir una cosa Unas tarjetas De NFC De Zelda Para El rollo Amibos Y creo que voy a hacer eso Necesito llegar Coger esmeralda Tener una esmeralda En la mano Hola Jesús Hola Jesús Me encantaron Tus estrellitas Tío Puedes dar Cuantas quieras Que me encantan Las estrellas Ya sean en la vida real Marinas Joder Que tormento Que tormento Va a caer hoy Aquí en Madrid Está sonando Que no veas Dale comida a los aldeanos Para que se reproduzcan Sí Me habéis dicho Que muchas zanahorias Así que estoy plantando Zanahorias ahí A saco Pero más adelante Avanza Avanza Puedes llegar A hacer Una granja De comida Con dos aldeanos Granjeros Encerrados En un lugar Dos espacios Con una tolva Abajo Sí Eso es lo que pretendo Hacer Tío Algo automático Que me ayude Con dos cofres Abajo Sí Cosas automáticas Tengo que empezar a hacer Milu En la noche Te doy más Que voy a recargar No creo que me conecte Por la noche André Tú de dónde eres Eres de España Carrero Y de la tarde Lo puse este A ver No Es que Os pasabais mogollón Me mandabais beber Cada medio minuto Y hoy Tampoco tenía mucho agua Juy Si me vaya Voy a tener que subir El El toldo este Lo hubieras puesto Al menos No A todo eso Lo he subido Un cero Marino Marino Muchas más gracias Que creo que no te he dicho nada Muchas más gracias Por ese like Buenas Milu Espero que estés bien Me encantan tus directos Siga así Muchas más gracias André Ah vale Si es el mismo comentario Que me salió antes Ojo Está tan lejos mi casa Pues que he dado mucha vuelta Por evitar el pantano Amigo ¿Estás bien? Amigo ¿Te gusta el mar? Hola Tengo que empezar a traerme Tengo Tengo 20 niveles Ojito Espero no perderlos Tengo que traerme todo Me espero Les voy a ver Algo muy importante Que ya murieron todos ayer Si Ya los 38 Eran 100 días Y murieron en el día 60 No he seguido esa serie Pero les sigo en Twitter A unos cuantos Por eso me enteré Uno murió ahogado Y el otro Otro no sé Mira mi cañita de azúcar Ahí como va creciendo Como va creciendo Vale ¿Qué hace? ¿Ha acabado aquí Este? ¿Te ayudo? Si lo mato ¿Qué pasa? He cerrado esto de aquí Vale Pues vamos por aquí Voy a poner la cama Primero de todo Plantamos cama Punto número 2 Cogemos esmeraldas Punto número 3 Cerramos a estos Joder macho Me la he tenido que cargar Ocho veces El mismo Volví Ven conmigo Tendrías que hacer un lugar Aparte De los cultivos Si A ver Le voy a hacer flechero A este O mi intención Es hacerlo flechero No Ven Ven amigo Que tengo dos amigos Aquí Y tuyos De la misma aldea Mira Vais a tener cosas En común Entra 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 No 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 Ven aquí Ven aquí Ven aquí No 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 Me cago en vuestra Estampa Veniros 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 todos Veniros todos Ven Venir Vosotros Veniros aquí Me cago Os voy a encerrar Mierda ¿Dónde se ha ido? Se ha hecho granjero Pero vente por aquí Hijo del mal Me compensa que sea granjero No verdad Vente con papá Puedo hacer que vengan junto a mía Tío O Si se hace de noche Si se hace de noche Puedo Se meterá en la cama ¿No? Que le he puesto Y si se hace de noche Le cambio Vale Muchísimas gracias Felipe Miguel Más adelante Tienes un cultivo Gigante De cosas Que cosecha Entiendo que de noche Vendrá la cama De esto Tengo que estar atento O va a querer venir ¿No? Sé que tengo que cambiar La zona de cultivo Ya me lo dijo Carlos Tengo que cambiar Tengo que cambiar Todo esto Lo sé A ver Estos ya se han metido En la cama ¿Por qué el otro no viene? ¿Cómo lo atraigo? Con esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se han metido? ¿Dónde se han metido? ¿Dónde se han metido? Pinche granjero No está No está Tío Voy a dormir Voy a dormir Voy a dormir En el paso De que me lo maten Vale Al menos es granjero Tira zanahorias ¿Por qué tiro zanahorias? Bueno chicos Mañana más Pero no prometo que mejor Los pilas Las cosas Al menos Nos atraes Bueno chicos Millones de gracias Por vuestra ayuda Está ahí el granjero Ven conmigo Ven conmigo Eh Fue a Narnia Literal Si No quiero Comercializar Con él Para cambiarle Si puedo Bueno Lo tengo que dejar por aquí Chicos Millones de gracias Chavales Se agradece muchísimo Vuestra ayuda Espero que Que sigáis aquí Día tras día Y mañana Mañana nos volvemos a ver